Aquí la pregunta es, por ejemplo, si yo nunca he probado algún tipo de droga, la que sea, N droga, si yo la pruebo la primera vez, ¿podría en ese momento decir que podría ser adicto o generar una adicción en ese momento? O, por decir, si lo pruebo una sola vez, no va a pasar nada. ¿Cómo está esta parte? Me encanta esa pregunta. Ojo, la adicción no tiene que ver nada con la sustancia que estés consumiendo. Esa no es la enfermedad. Y lo voy a ver. Una de las características más grandes es que un adicto es hipersensible, siente de más. La matea son las letras de las cinco emociones básicas. Miedo, amor, tristeza, enojo y alegría. Un adicto que siente de más, en lugar de miedo, siente pánico. En lugar de amor, siente pasión. En lugar de tristeza, depresión. En lugar de enojo, explota en ira. En lugar de alegría, es eufórico. No le caben las emociones. Siente de más. Y el cuerpo humano no está diseñado para sentir tanto. Siento hasta acá. Y necesito un sedante, anestesia, distractor, lo que sea, para sentirme bien. Entonces, no llego, pruebo la marihuana y me vuelvo adicto. Yo soy hipersensible, tengo una tendencia de adicción donde soy una olla express. Y lo que sea que me distraiga o me anestesie, ¡ay, qué alivio! Y en ese momento se inicia el proceso de la adicción. Pero un adicto está enfermo antes de... Y lo explico de otra manera rapidísimo. Tengo una infección en la garganta y empiezo a tomarme tres síntomas. Fiebre, dolor de cabeza y... Dolor de la garganta. Dolor de la garganta. Vale. Me tomo un Teraflu XL3 o como le quieras llamar, Contact X y me aliviana. El dolor de cabeza, el dolor de la garganta, el cuerpo cortado, la fiebre se me quita. Pero la infección sigue creciendo. Y luego, por estar tomando tanto antigripal, me viene agruras, gastritis, úlcera, anemia. Y empiezo a decir, es que el XL3 me tiene horrible. Pero mi problema no es el XL3. Mi problema es una infección que estoy anestesiando con el XL3. No sé si lo... ¡Suscríbete al canal!